¿Cómo interactúa usted como homosexual en ambientes nocturnos? Pues dependiendo del ambiente en el que esté, si es en una discoteca como que generalmente hay muchas miradas entonces uno como que es súper coqueto con la gente que está alrededor de uno y pues y pues si las miradas son recíprocas pues termina sucediendo algún tipo de interacción pues hay dos tipos de buscón pues como están los que son asqueros y así todos nazis y como ya y todo y uno es como no e insiste y están los que invitan y es como entonces ya uno como y uno es la estrategia, checa y pesa jaja y pesa jaja pero pues yo creo que lo más importante es decir como cualquier persona de cualquier sexo y eso lo que sea pues son las cosas básicas ¿no? entonces como cruzar miradas o como el roce sin querer pero con querer sí o te comparto algo, te comparto cigarrillo, es como digamos como estamos sentados al lado pero pues no nos conocemos y como que me va a parar entonces digamos que yo como que me paro entonces digamos que me apoye en ella y ahí ya dejó el, ahí ya dejó el el rastro ahí que queda exacto entonces ya como que ella pues si ella es pila no entendemos pues si alguien me gusta le eche una mirada después podemos ir a charlar le puedo invitar un trago después bailamos y en el baile es donde a ver miro a ver si hay química o no hay química y ahí pues se le manda ahí nos podemos dar besitos y después miramos a ver por a donde nos vamos y a ver si todo sale bien jajaja depende si es que estoy con más homosexuales o si pues estoy con gente heterosexual porque si estoy con más homosexuales pues como que hay mucho como una vez complicidad una vez más pero no esa complicidad sexual sino hay como que uno se siente identificado con la situación de la otra persona entonces uno puede como tener cosas en común con esta persona que hace que como que las relaciones internacionales trasciendan mientras que si son heterosexuales pues vale verga pues porque uno es uno más allá de pronto el tema de las dinámicas de coqueteos y cosas si son solo con chicos pero exactamente igual usted alienígena que hace en noche no 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 sé la verdad no pues supongo que habré cambiado en algo pero no es consciente digamos algo así como que yo yo he visto que cambia totalmente como que construye una entidad a partir de ser completamente amanerado o algo así no es algo que sienta que haya tratado de hacer hasta ahora tal vez pase pero no 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 creo que usted no es consciente por lo menos no siento que haya cambiado pues si cuando está coqueteando yo soy una hueá para coquetear yo nunca aprendí eso mi amigo me enseñó mis aplicaciones que saben adresar yo yo creo que soy muy mala con los signos yo realmente no entiendo nunca como los signos de la gente es difícil lo que pasa es que soy muy asociente entonces odio a la gente entonces tomo mucho para estar bien y hablar con la gente ahorita es muy parcha como hablar con la gente pero antes cuando no tenía el oír si era como para cabellar lo que pasa es que yo estaba en un bar y bueno como que tenía un chichi y a mí siempre me gusta orinar en los esquineros porque como que siempre me siento más seguro para estar orinar y había un tipo ahí que pues estaba todo lento y nos llamó y me movía y era un gorro inmundo y como que el man no sé seguramente pensó que yo lo estaba como contemplando como staring at y ya ahí el man simplemente me sacó la verga y yo salí corriendo ya yo me fui porque que se va no sé soy tan hueva con el tema que me da risa nerviosa no sé Gracias.